Música Hoy hablaremos sobre la división que en este caso tenemos un punto decimal dentro del dividendo o sea, el que está dentro de la casilla primeramente lo que vamos a hacer para resolver este tipo de divisiones es ver sobre el punto decimal el punto decimal que tenemos aquí tenemos que analizarlo bien ¿cómo sería eso? bueno, para empezar vamos a imaginar que tenemos un punto decimal fuera del divisor, que es el que está por fuera de la casilla este punto decimal lo vamos a recorrer ¿cuántas veces se tiene que recorrer? bueno, según las posiciones, las cifras que están aquí vamos a recorrerlo sería empezando desde aquí 1, 2, 3 aquí quedaría el punto decimal en este pequeño espacio sería el punto decimal bueno, esto nos va a servir para ya después en este procedemos para que esta división prosiga vamos a recorrer lo mismo en este punto de aquí nos pasamos al dividendo de este punto decimal y según las veces que se recorrieron aquí vamos a partir de aquí recorrer lo mismo que fueron tres veces bueno, entonces desde aquí empezamos el punto se va a recorrer tres veces 1, 2, 3 aquí quedaría el punto y este espacio que quedó aquí se llena con un cero o sea que cuando vean según sea el caso como es de que un cero se agregue aquí si fueran muchos más números y si hubieran más espacios se pondrían ceros los ceros son ilimitados según los espacios que hay aquí ustedes van a poner los ceros y listo ya podemos empezar a dividir y entonces borramos el punto decimal de aquí y ahora sí ¿cómo se empezaría con esta división? vamos a ver el 268 ¿cuántas veces cabe en el 96? ¿cuántas veces cabe el 268 en el 96? sabemos que es cero veces cabe se sobrepasa entonces es 268 por cero cero 6 menos cero 6 bajamos el 9 y entonces ahora bajamos el 3 y el 268 ¿cuántas veces cabe en el 964? bueno el 268 por 3 nos da 804 si nos pasamos en el 4 sobrepasa el 963 entonces el 3 no se pasa de 963 entonces pondremos este arriba ponemos el punto ponemos este arriba y colocamos el 804 ok 13 le pide que ha estado el 3 le pide prestado al 6 13 12 11 10 9 aquí es 4 luego este queda como 5 y este 9 menos 8 queda 1 ahora no podemos hacer el 268 en el 159 cuantas veces cabe porque obviamente sería cero pero entonces podemos bajar el 4 y se suma el 1594 ok entonces nosotros lo que vamos a hacer es ahora 268 por 268 por 5 digamos queda 1.340 pero si lo ponemos por 6 si lo pondríamos por 6 ¿qué sucedería? 1.608 se sobrepasa ¿no? entonces sería 5 ponemos el 5 aquí ahora 268 por 5 es 1.340 para que no se pase del 1594 1.340 y restamos bueno entonces 4 menos 0 4 9 menos 4 8 7 6 5 el 5 menos 3 2 1 menos 1 0 ahora este 0 que está aquí lo bajamos ahora el 268 ¿cuántas veces cabe? en el 2540 un estimado de 268 por 9 digamos 2412 bueno si es 2412 si lo pasamos con 10 recuerden que este número no debe sobrepasar a este entonces este no sobrepasa pero si lo pongo con 10 si lo sobrepasa 2680 es más que 2540 entonces podemos poner el 9 nos quedamos con el 9 ponemos el 9 y procedemos a continuar la división entonces 268 por 9 es 2400 12 hacemos la resta 10 9 9 8 al 4 le quitas 1 porque ya se transformó en 3 3 le quitas 1 2 ok al 5 le quitas 4 1 y al 2 le quitas 2 0 y pues este 0 obviamente y el residuo quedaría como 128 así concluiremos este tipo de divisiones si quieren saber más sobre este tipo de divisiones déjenme los comentarios y ayúdenme con un like y suscríbanse al canal para más videos así para explicar realmente cómo aprender matemáticas de una manera más sencilla me interesa que las personas aprendan porque hay veces que no pueden con las matemáticas pero si prestan más atención y si se fijan y analizan más estoy seguro que van a poder hacer cualquier tipo de operación así sea difícil o no nos vemos en el siguiente video y